¿No? No, 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 no! Yo me pongo a soupar, te puedes disparar. ¡Buf! ¡Puta policía! ¡Bájate y te curo como pueda! ¡Buf! 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 ¡Me han pinchado las ruedas! ¡Me cago en la puta! ¡Mira! ¡Eso tienes que ir contra el árbol! ¡La madre que me parió! ¡Tírate tú! ¡Mira! ¡Me cagol! ¡No! ¡Me cagol! Mammala ¡Mira que me acabe! ¡No! ¡¡No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me han tirado, hijos de puta, pero si no me han... ¿Tú cómo vas? Escondido en un cañazón, llevo la número de la poli Ah, bien, entonces que me maten a mí, además Porque tengo una moto que no gira Acabo de pasar por encima de un coche policía Pues por lo menos la voy a liar un poco, ¿sabes? Es más mejor, tío, ya ¡Suscríbete! ¡H bargores! ¡No! ¡Sacabi, Patricio! ¡No! ¡Estame jugando con el gato! ¡¡¡GOLF! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ибо rico! ¡ wid, seperti todas! ¡Eres la USDA鼕, ¡los dulce! ¡¡¡¡Suscríbete! ¡¡ vas a dar eso, sin Chinese! Estas viejas no entienden nada.